¡Venga, venga! ¡Vamos, les saludo mal para todas las mujeres solteras que nos acompañan para que se ha hecho saludos para ellas! ¡A los compas que vienen a ver qué chicos se creen, eran saludos, son de toñar! ¡Síganle costeando, síganle costeando, compadre! ¡Y les suene la banda! ¡Ven a la Estatalosa! ¡Les suene la banda de viejo, viejo! ¡A la gente de Verano, que les salude, por aquí, saludos, chicos! ¡La gente de Jalisco! ¡A la gente de Villanueva, de Villanueva, a toda la gente de Salinas! ¡Qué bonita la banda! ¡La gente de Guerrero, comales, a todos los maquinos que están! ¡Suscríbete al gusto para la gente! ¡Suscríbete al canal! 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 La gente de Lago de Manacuato Oh ya La gente de Lago de Manacuato 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 La gente de Lago de Manacuato